Cuando un edificio cumple 130 años, se puede decir que ya es todo un adulto mayor en el ámbito de la arquitectura y los recuerdos. En Gualaseo, Azuay, hay un edificio que tiene esa edad. En 1880 lo inauguraron como hospital, con el nombre de Manuel Moreno Vásquez, quien había donado los casi 3.000 metros de terreno necesarios. La obra de adobes y maderas, como todas las de su época, fue dirigida por un cura redentorista alemán, el padre Juan Stiele. Muchos años después, el edificio fue convento de religiosas, más tarde, escuela, y en años recientes, también fue refugio temporal para los damnificados del desastre de la Josefina. Naturalmente, con tantas ocupaciones, el viejo conjunto tenía que afectarse, y por eso a través del decreto de emergencia patrimonial, se intervino para su rescate y conservación. Hoy, el viejo hospital de Gualaseo ha quedado a salvo, guardando el secreto de sus muchos recuerdos, y listo para cualquier otra función social. Buena iniciativa, porque, como toda obra que merezca ser conservada, este viejo hospital es parte de... Ecuador, la suma de todos los patrimonios. Ecuador, la suma de todos los patrimonios.